Vamos, vamos a hacer... ¿En lo alto? En lo alto, bueno Este tema es de... compuesto por acá, por un amigo Juan Torrecy Y cae el sol, respiro en lo alto Me enredo en mi honor Me ahogo en el llanto Trato de crear paisajes distintos No se llevan bien mi orgullo y mi instinto Y al mirar tu fotografía Te traslado al presente Voy en busca de tu aroma Más allá de la vida Más allá del ambiente Buscando en mí Pretendo encontrar aquel que fui Y no volverá Te busco al pasar Sé que estás ahí Más allá de la vida Más allá de la vida Más allá de la vida Y me encuentro en mí Y al mirar tu fotografía Y al mirar tu fotografía Te traslado al presente Voy en busca de tu aroma Voy en busca de tu aroma Más allá de tu aroma Más allá del ambiente Buscando en la vida Buscando en mí Y pretendo encontrar Aquel que fui y no volverás, te busco al pasar, sé que estás ahí, mil más allá, y le encuentro el fin. Y al mirar tu fotografía, te he traslado al presente, voy en busca de tu aroma, más allá de la risa, más allá del ambiente. Buscando en mí, pretendo encontrar aquel que fui, y no volverás, te busco al pasar, sé que estás ahí, mil más allá, y le encuentro el fin. Buscando en mí, hay que seguir y no volverás, te busco al pasar, sé que estás ahí. Buscando en mí, te veo reír, te veo reír. Buscando en mí, no volverás.